La final, que es el final de la Torre de la Corte Quiero ir con el botón, vamos a meter el pico de la voz y trabajar, y llegar a la corte de la puerta En la falta de lejos, que va a la luz de los señores José, que se quiera encima, los cargos y agarrando el discómetro, que es lo que hace, amigos Posible, que es una posición final de la Torre de la Corte, que va a ser el número 11 Como a mi gente, muy bien, tengo la posición de tu tío José, tu tío, que es el número 11 Y el carácter, y el carácter, y el carácter No vamos a meter nada, porque es por el objetivo de esta tío Si tiene esposa, su rara, con el número 1 Que es la gente, que es el dependerado, y llegar Y la falta, a ver esos amigos, que están cargados Como la gente, de la agua, y no le dicen Y el oro, o el oro, así que A ver esos mozos, o el oro, aquí, gente Y el oro, hacer, de la luz, que está Westminster Para entonces, la hora, con el número 1 Y el oro, y los carácter, y el oro ¡Gracias! 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 Recimo, lo primero, va a lo que vamos a seguir, y ahora vamos a seguir, una parte reseca del firmly ¡Suscríbete al canal! 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 La otra, la otra y y y no 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 3 escopios, entonces se sumó el otro Vamos a ver Ahí está el medio, porque está acá Vamos a ponerse el siguiente Ahí está, ahora está Ahora sí, vamos a meterle ya Ya está, ahora sí Vamos a ponerse el siguiente Y ya está ahí Y ya está ahí Y ya está ahí Bueno, ya está en serio Bien, ya está en serio Y ya está en serio Vamos a leer ya Bien, y ya está en serio Tercero de la patata Bien, y ya está en serio Ahí, ahí está Ahí, ahí aquí está Y ¡Gracias! 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 y vamos a ver ahora con el segundo número sobre la técnica vamos a tener una pequeña es fácil eso es el segundo sacerdote vale, nueve de lobos nueve de la segunda número nueve de la segunda número nueve de los nueve de los nueve de los nueve de los vamos a ver con la siguiente gana y ya está la caña vamos a tener un segundo número nueve de los nueve de los y ah un y 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 ¿Te recuerdo? Ahora en esa posición del equipo de los lobos. Vamos a estar juntos. Estamos juntos con alguien que viene con Dios. Allá. Y los papás de ellos, es de un niño de acá abajo. No es de un niño de acá abajo. En esta canasta. Desde el lado, desde el número uno. Vamos a hacer un niño de acá. Yo creo que la haces. ¡No, no, no! Porque ya hay un niño de acá arriba. Dos dos pasos para el equipo. Dos pasos para el equipo, se está diciendo. ¿Otra vez? Viene desde el lado donde tenemos. La última noche, la última noche. ¿Ven a esta noche? ¿Ven a esta noche? ¿Ven a esta noche? ¿No es mi oso que quede nada? ¡Ven a esta noche! Vamos a ver que se le comienza. ¿Ven a esta noche? ¿Se va? Y ahora tenemos el posición. ¿Esto es el globo? ¿Esto es el globo? ¡Vamos! Amén. ¡Gracias! 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 de la mano ah 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 no ah 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!